Música Como cada año llegan las navidades, noche vieja y como no, el Dakar Una competición que más que una carrera es una gran aventura Y que ha atraído a todo tipo de celebridades año tras año Nuestro objetivo con esta miniserie documental es llevarles a sus casas la historia de los participantes canarios Que se adentraron en su día en esta emblemática pluma Dejando atrás familia, trabajo y tiempo libre Todo empezó en 1988 Cuando el piloto de rally, Fernando Copicap de Vila Se adentró junto al equipo Camel y a su copiloto José Luis Batista en el París Dakar de aquella edición Ellos serían quienes abrirían la puerta del Dakar a los pilotos canarios Que al final acudirían a la prueba por diferentes motivos Estaba todavía empezando como quien dice Había llegado a un acuerdo con Camel y estaba corriendo con Camel aquí en Canarias En asfalto y en tierra Y ellos vieron que les interesaba ir a la aventura de Dakar Y me lo propusieron Yo no sé quién se lo propuso, a quién Teníamos muy buena relación en ese momento Y surgió la posibilidad Había un equipo nacional español de Camel Y entonces fue muy fácil Poniendo dinero obviamente desde Canarias Integrarse en ese equipo Para llevar un equipo canario al París Dakar Por primera vez en la historia Mira, previamente habíamos hecho con mi compañero de Lanzarote Con Galán Habíamos hecho ya un montón de pruebas del 4x4 en la península También estuvimos en Malasia En Inglaterra, en Marruecos, en Mauritania Ya había hecho el Camel Trophy en el 96, en Borneo En lo que faltaba el Dakar Pues eso lo hicimos Bueno, pues tras las semifinales de un Camel Trophy Y darme cuenta que contaban con muchas más cosas Que tu propia preparación para ir al Camel Se hacía falta muchísimas más cosas No solo era que estuviese preparado Y que, bueno, que tuviese las características para ir al Camel Había más cosas del por medio Que eran necesarias o interesantes para los organizadores Pues junto con Julio Palma Decidimos preparar un equipo Y buscar los patrocinadores Julio me dijo que él podía conseguir los patrocinadores Y yo dije, bueno, pues vamos allá Y bueno, iniciamos un tema de un equipo bastante, bastante gordo Al final se quedó en un coche y dos quads Pero inicialmente era un equipo bastante gordo El participar en la que se consideraba Y se sigue considerando como la carrera más dura del mundo Era un reto después de haber participado en pruebas ya tan selectas como el Camel Trophy Y pruebas del campeonato y de la Copa del Mundo de Rallys Todo Terreno Y en cuanto tuve la oportunidad, pues me apunté Copica Tevila ya era un piloto consagrado dentro del automovilismo canario Y en ese 1988 sufrió de lo lindo junto a su copiloto José Luis Batista En un Range Rover que no estaba ni mucho menos a la altura del bravo piloto Tiner Fein Los coches no estaban bien preparados El rally del 88, que lo llamaban el rally de los médicos Porque había mucha gente que se había apuntado Gente que no era profesional, gente que no eran pilotos Sino que iban allí a pasar su mes de vacaciones Lejos de la oficina, del despacho, de la mujer, de la suegra La gente se apuntaba a África como un entretenimiento ¿Qué hicieron los franceses de la organización? Pusieron las dos primeras etapas más difíciles de la historia Con una arena blanda, blanda, blanda Que cualquier piloto no la pasaba Se quedó muchísima gente Y nosotros no nos quedamos Pero el coche no estaba bien refrigerado Y se calentó al final de la primera etapa Y estábamos entrando en buena clasificación Se me metió en zona roja de temperatura Paramos a un kilómetro o dos de la meta Para refrigerar Pero aún así ya se había dañado la culata Esa noche cambiamos culata Y salimos al día siguiente Pero ya estaban las culatas dobladas Se dañaron las dos Y a partir de ahí, los seis primeros días de carrera Era una odisea Porque durante la noche Mi copiloto, Pepe Luis Cambiaba las juntas de culata De los dos Del motor V8 De las dos culatas del motor V8 Y yo dormía Durante el día Yo iba haciendo lo que podía Y él dormía en el coche O sea, yo fui cinco Iba cinco pilotos Pero como estábamos ya metidos En la cola En la mierda De la cola Pues más o menos con las roderas Sabías por dónde tenías que ir También es cierto que te la encontrabas Toda pisada Y mucho más blanda Con lo cual era más difícil Se volvía a recalentar el coche Salíamos al final de todo Y eso es lo peor Es un infierno Porque sales temprano Llegas temprano Sales tarde Llegas de noche Y llegas de noche Quiere decir que en un sitio Que a lo mejor de día Pasas a 140 Porque lo ves De noche tienes que ir a 30 Porque no ves nada De lo que hay delante No sabes si hay un precipicio Si hay una Y las luces además de noche En la arena no alumbren Nada Con lo cual Era cada día un martirio Intentamos Porque el corazón nos lo pedía Seguir en carrera Y aguantamos así Siete días Pero era un Un infierno Un infierno En aquella época Los medios de comunicación Seguían de cerca La carrera de Cantevila De hecho Su cara aparecería Todos los días En el periódico Aunque finalmente Él acabaría Fuera de carrera Pues Tras los problemas Que arrastraba la montura Cantevila y Batista Se vieron obligados Al abandono El 88 Nos retiramos En el día de descanso En Tamanracet Y Y fue porque el equipo Consideró que estábamos Consumiendo demasiado recambio Que lo podía necesitar Alguno El coche de Porcar Nos habíamos Liquidado ya Pues cuatro o cinco Juntas de culata Y mucho material ¿No? Estábamos en la cola Y ellos lo que querían Era salvar el El coche El coche Si se queda tirado en África Pues es una pérdida Importante ¿No? Entonces nos obligaron Al abandono Nosotros peleamos Pepe Luis y yo Fue un día muy triste En el día de descanso El equipo Tomó la decisión El jefe de equipo Era un catalán Muy buena gente Pero tuvo que tomar La decisión De obligarnos a abandonar Para ponernos Un motor De serie Y poder llevar el coche Hasta Dakar Si al final Nosotros seguimos La carrera Igual que todos Los demás participantes Excluidos Por haber cambiado Un motor Que estaba presintado Y ya eso era exclusión ¿No? Pero bueno Nos queda el consuelo De saber que llegamos Hasta el Lago Rosa Junto con todos los demás ¿No? Muchos son los pilotos Que dieron el salto De los rallies Al Dakar Así como lo hiciera Fernando Catevila Otro ejemplo De piloto canario De rallies Que se adentraría En el Dakar Es el de Rafael Lesmes Quien había competido En el desafío Toyota Starlet Rally sobre asfalto Y en muchas competiciones Sobre tierra Como la famosa Camel Offroad De los años 80 Que englobaba Los rallies secretos También encontramos Aventureros De toda la vida Como Eduardo Naval Piloto enamorado De las motos Que hizo sus primeros Pinitos también En la Camel Trophy Sertamen En el que encontraríamos A otro de nuestros protagonistas Adolfo Suance Que había participado En 1996 En el Camel Trophy Y que no dudó En ningún momento En apuntarse al Dakar Junto a José Manuel Galán Previamente La verdad Que ya había Cierta experiencia De la navegación Y la navegación En el Dakar No es tan difícil Y el entrenamiento Con lo que teníamos anterior Tampoco es tan difícil Físicamente En aquel entonces Estábamos bastante preparados Pero el Dakar Lo más importante Es la cabeza O sea Estar preparado Yo siempre digo Dos cosas le debo Al Dakar Y al Camel Trophy Que es Saber enfrentarse A cualquier situación Y que para todo Hay salida El tema de La navegación Pues bueno Ya tenía bastante Bueno Bastante experiencia Nunca se tiene Mucha experiencia En navegación Pero si tenía experiencia Porque ya había viajado Anteriormente Con grupos De todoterreno Había estado En Marruecos Y en Mauritania Precisamente Con Ali Malá Otro compañero Que también ha ido Al Dakar Estuvimos en Mauritania Y bueno Pues allí ya fui Haciendo mis primeros Pinitos en navegación Con el GPS Y todas esas cosas De todas formas La parte fuerte Del equipo Que llevaba El tema De navegación Era Enrique Guillermo Que ya había sido Navegante En el Camel Trophy Y era uno De las partes Integrantes del equipo Que fue al final Con quien fuimos Fui en el quad Si Me costó adaptarme Porque veníamos Del campeonato de Canarias De rally de tierra De los Camel Offroad Famosos aquellos Donde se iba a saco Eran tramos muy cortos Donde no podías perder Ni un segundo Y hubo que cambiar El chip de la cabeza Para dosificar un poco En un ride De mil kilómetros Como es la Baja España No puedes ir A fondo Arriesgando En cada curva O en cada bache O en cada agujero Porque no vas a acabar Entre otras cosas Porque yo siempre Consideré que la tierra Y de hecho aquí Tenemos a mi hijo Ya Que todavía sin carne Ya está metido en la tierra Porque es donde se aprende Entonces Estaba haciendo También aquí en Canarias Rallys de tierra Con un Lada Luego con un Mitsubishi Es decir Ya tenía ya experiencia De llevar todoterrenos En tierra Y luego aparte de eso Pues nos montamos Un plan de entrenamiento Que en aquellos tiempos En aquella época Se podía hacer Ahora sería imposible Nos dejaron un coche Un todoterreno Y un permiso especial Para estar en las dunas De Maspalomas Dos días Y en Fuerteventura Por las pistas también De tierra Y las dunas de arena Para practicar Enterrábamos el coche Hasta las puertas Para sacarlo Lo volcábamos a drede Para volverlo derecho Es decir Nos entrenamos bien Y íbamos bien preparados Físicamente y técnicamente Luego Como veremos en la siguiente pregunta Lo que me faltó a lo mejor Era un poco de calma Tras la aventura de 1988 Copycat de Vila Volvería en Dakar En 1990 Con una montura De mayor nivel Aunque repitiendo marca Rans Strong En este caso Formaría equipo Con Salvador Serrano A quien vemos en la próxima Vamos a ver La primera llevé a un copiloto Que no había hecho de copiloto nunca Era un experto navegador aéreo Y un busca vida Yo tenía mucho miedo de África Y me llevé a un hombre Que me pudiera sacar De situaciones complicadas José Luis Batista De aquí de Las Palmas Y luego de hecho lo demostró Era mecánico Era navegante Y era inventor De lo que fuera Y gracias a eso Conseguimos llegar a Senegal En el 90 Con un coche teóricamente superior Quise Buscarme un copiloto profesional Y cometí un grave error No consultar a los expertos Y los expertos El error de no asesorarme Decir Oye, vas a África Búscate un copiloto africano No, yo conseguí ¿Quién es el campeón de España? De rally Pep Basas ¿Quién es el copiloto del? Antonio Rodríguez Y me llevé a Antonio Rodríguez Antonio Rodríguez El primer día en Francia Tomamos notas del circuito Y hicimos Sí, conservía Hicimos décimo Décimo puesto en Marsella Espectacular Pero llegamos a África De África Llegamos al campamento Gracias a Dios De milagro Y ya volvimos a caer otra vez Atrás Pero eso no fue Lo peor de todo Lo peor viene Al día siguiente Sin embargo Caldevila también se vería obligado al abandono en esta edición de 1990 Tras de haber sufrido un montón de desventuras como veremos en este documental Finalmente volcaría el coche y se vería obligado al abandono de nuevo Quedando descartado su sueño de ser el primer canario en llegar al Lago Rosa El canario Fernando Capdevila volcaba su vehículo en el kilómetro 225 de carrera A más de 500 de la llegada Y hacía verdaderos esfuerzos por reintegrarse a la ruta En el 90 después de esas cuatro vueltas de campana conseguimos reparar el coche Se habían soltado a las mangueras del hidráulico de la dirección Iba sin dirección asistida y sin parabrisas Y el coche hecho una piltrafa Y además al igual que el 88 Pues en los puestos últimos El equipo decidió en este caso no que llevara el coche hasta Dakar Sino meterlo en un avión que salía de la etapa también Los dos años me retiré en la etapa de descanso Y allí decidieron que ya que había llegado el coche hasta allí en ese estado Me retiraba Y bueno, en este caso pues no puedes hacer nada También el coche estaba muy dañado Podría haber seguido pero era un riesgo innecesario Con lo cual debe ser la única espinita que tengo clavada todavía Y que me da que me muero con ella Sin embargo, muchos años tuvimos que esperar para volver a ver unos canarios en el Dakar Hasta que llegó 1999 En 1999 se inscribiría en el Dakar el equipo Canarias Competición Un equipo compuesto por Enrique Guillermo y Eduardo Naval Ambos en Quad Polari Y un coche para Julio Palma Quien iría solo en su Suzuki Unos auténticos aventureros Ya que el Dakar en África exigía demasiado Y los Quad de aquella época no estaban para nada preparados para afrontar la prueba africana De hecho, no solía acabar ninguno la prueba El hecho de participar en Quad pues fue muy sencillo Fue por falta de presupuesto Inicialmente el equipo eran tres motos, dos coches y un camión O sea que imagínate Ni que un poco alto pensábamos nosotros Y al final se quedó en dos Quad y un coche Y precisamente como Quique no tenía experiencia en lo que es el tema de la moto Como para ir al Dakar O sea, sabe ir en moto pero para ir al Dakar era un poco heavy Pues por eso decidimos irnos en Quad También por esa época, gracias a un gran amigo Jesús Zamorano Él era el distribuidor de Polaris para Canarias en esa época Pues decidimos ir en Quad Era una alternativa, lo vimos viable Y decidimos irnos en Quad Quique y Quad iba bien, yo también Y Julio Palma pues se fue el solo en el coche Sin embargo, las cosas no fueron del todo bien para el equipo Canario Pues todo el equipo se vio obligado al abandono Y realmente nuestra aventura empezó el día en que abandonamos Porque al estar sin el respaldo de la organización Fue muy muy complicado volver a casa O sea, imagínate Dos Quad Roto En pleno desierto Ya sin papeles de la organización A la hora de pasar fronteras y todo Pues era muy complicado O sea, ya no estamos en el Dakar y todo está arreglado Tira para adelante No, no O sea, ahora era volver con tus posibilidades E intentar volver a casa Al final llegamos a Mauritania Y de Mauritania, gracias a Navidad de Armas Pudimos embarcar los Quad para acá Pero fue toda una aventura El llegar a casa otra vez Al año siguiente En la edición del 2000 Volveríamos a ver el nombre de Eduardo Naval En la lista de inscritos Que llevaba a los participantes de París A El Cairo en vez de Dakar Aunque en esta ocasión iría solo Y en moto Como él siempre había deseado Yo siempre he sido motero Y la moto ha sido mi principal pasión La categoría de motos en el Dakar Es sin duda la más dura La más difícil y la más sacrificada Ya que recorres muchísimos kilómetros solo Y debes ser piloto, navegante, mecánico Todo al mismo tiempo Porque si a la moto le pasa algo Tienes tú que ser quien la arregle Y saber qué es lo que le pasa Si navegas mal Pues te equivocas, te pierdes Si te dedicas a seguir roderas nada más Pues ya no estás navegando Pero es un riesgo también Y a la misma vez tienes que pilotar O sea, si no tienes un nivel mínimo Bastante alto para ir en moto Pues lo tienes crudo Y son muchísimas horas solo Le das vuelta a muchas cosas No tienes a nadie a quien echarle la culpa Que en el coche sí puedes hacerlo Entonces, bueno Pues es la forma más dura para mí realmente De hacer el Dakar Y como para mí siempre ha sido el Dakar Ha sido un tema de aventura Y de un reto personal Pues sin duda me fui a la categoría de moto Aparte que es la más económica O sea, no tiene nada que ver El presupuesto para ir en moto Como para ir en coche Son temas totalmente distintos Aquella edición del Dakar Siempre será recordada por el puente aéreo Que fue un gran éxito logístico Ya que la organización Había sido amenazada por terroristas Y se vio obligada A alquilar unos aviones Antonov Los más grandes del mundo en la época Y transportar la caravana Desde Niamey a Libia Sin embargo Los pilotos confiaban plenamente en la organización No pasé ningún tipo de miedo O sea, la organización Lo tiene todo muy, muy controlado Y para mí Mi primera participación en moto Fue un regalo Sinceramente fue un regalo Que nos dejaran cuatro días de descanso Ya que en esos cuatro días Pues pude recuperarme Pude descansar Reparar la moto a conciencia Entonces La verdad es que el tema de miedo No Miedo en absoluto O sea Para mí Ya te digo O sea, fue perfecto Porque pude Dividir el Dakar En dos etapas principales Y Era otro tipo de De presentación O sea, otro tipo de organización Para hacer la carrera Tan dura En poco menos dura Sin embargo La suerte parecía no sonreírle a Eduardo Ya que Sufría una fuerte caída Y se vería obligado al abandono El peor momento Fue precisamente ese El que era el Dakar Egipto Cuando el del atentado De ser que hubo cuatro días de descanso Era el primero Mi primer Dakar en moto Solo Y junto a Valenciana de Cementos Pues Todos teníamos mucha ilusión En que podía acabarlo Los cuatro días de descanso Ayudaron mucho Y poder acabar En la primera participación en moto Hubiera sido un sueño Por eso el día de la caída Y cuando me evacuaron En el helicóptero Me di cuenta Que ahí se acababan mis opciones Se me derrumbó todo Por supuesto Sufrí un golpe muy fuerte En el abdomen Y me enviaron Al hospital internacional En Egipto La verdad es que Todo el mundo Aquí en las islas Estaba pendiente de mí De qué me había pasado Hasta algunos periodistas Incluso llegaron a hablar Conmigo por teléfono En el hospital Consiguieron el número Del hospital Donde estaba metido Y me llamaron Fue duro Pero la verdad es que Muy bonito O sea Ver el apoyo Y el cariño De todos los canarios Que me estaban siguiendo Por la tele Y por la prensa Aquello fue Muy muy bonito Y la verdad es que Cuando después Llegué aquí Al aeropuerto El calor Del recibimiento Fue espectacular En 2001 Eduardo Naval Volvería a intentar llegar Pero desafortunadamente Se quedaría En el camino Otra edición más En la que ningún canario Podría llegar a meta Y no fue Hasta 2004 Donde encontraríamos Más representación Canaria En el Dakar Y sería En la categoría De coche Donde encontraríamos Al equipo Formado por Rafael Lesmes Y Eduardo Naval Con Mitsubishi Y el equipo Formado por José Manuel Galán Y Adolfo Suance En este caso Con Toyota A mi querido Y adorado amigo Rafa Inicialmente Lo conocí En el Camel Trophy Yo era uno De los participantes Y él era Monitor ya Fue poco Lo que lo conocí Ahí Poco después Él decidió Ir al Dakar Como buen Profesional Quiso hacer Un equipo Conjunto Para poder Tener el patrocinio Del gobierno De Canarias Entonces Uno de los requisitos Era que el copiloto Fuera Tinerfeño Ya que él es de Gran Canaria Y bueno Pues así podía conseguir Patrocinio A nivel del gobierno De toda Canaria Se puso en contacto Con Copica de Vila Que en su momento Bueno Copi Todos lo conocemos Es una gran institución Del automovilismo canario Y Copi Le dijo Mira Si te vas a ir al Dakar Llévate a alguien Que sepa Que sepa de navegación Que ya haya estado allí Y que sepa De que va la historia Y bueno Ahí estaba yo O sea Mi nombre salía A relucir Lógicamente No No obstante Hicimos una preselección Junto con Enrique Guillermo Y Moy Moy es un chaval Que trabaja en la ITV Que es mecánico Que también es muy buen chaval Ha estado en las pruebas del camel Y bueno Hicimos una preselección Y estuvimos ahí Haciendo unas cuantas pruebas En península A ver si se nos daba El tema de copiloto Porque claro Rafa tenía mucho miedo De que yo como piloto Fuese capaz de subirme En el lado de al lado En el lado derecho Pero bueno La verdad es que Fue muy bien Nos compenetramos muy bien Yo por mi carácter Soy una persona Bastante tranquila Y Bueno Confiaba mucho en Rafa Rafa tiene muchas manos O sea La verdad es que El chiquillo Lleva el coche muy bien O sea Hemos tenido muchos momentos De muchos sustos Y ha salido airoso Y además Como piloto Precisamente Pues te das cuenta Cuando Al que va conduciendo Pues se le acumula el trabajo Y la verdad es que Con Rafa Pues tenía siempre Mucha seguridad Nos reímos mucho Éramos bastante profesionales Lo hacíamos muy bien En el campeonato De España En la baja de Aragón Y bueno Así fue como fuimos Cuadrando el equipo Para poder ir al DACA Hicimos un Hicimos una cosa muy simpática Hicimos una convocatoria En la provincia de Santa Cruz De Tenerife En la provincia hermana Para hacer un equipo canario Yo soy canarion Entonces Hicimos en Tenerife Esta convocatoria Se apuntaron Varias personas Con las que todavía Mantengo una relación Muy cordial Muy buena Y Y digamos De entre todos ellos Seleccionamos a Eduardo Por todas las aventuras anteriores Él quiso presentarse Al Camel Trophy En el año 96 Por cosas de la vida Él no salió elegido Pero A partir de ahí Pues hicimos mucha amistad Porque la verdad Que es un compañero El mejor compañero Que he tenido Para este tipo de aventuras Y Salió porque le gusta Y a él me gusta Y salió Sin embargo Aquel DACA De 2004 Empezó Un poco diferente A la mayoría De DACA Sí Como están viendo Las imágenes Nevó Y vaya que sí Nevó En el año 94 Acabaste empezando el rally A los Montecarlo Con nieve Sí Habías corrido antes En nieve Que va a llevar Ni antes ni después Pero lo hice muy bien Éramos 400 y pico Y creo que hice el 30 O el 40 Era un tramo muy pequeño Era un tramo de unos 4 kilómetros O algo así Pero era muy parecido Al barro Y el barro a mí Se me daba muy bien Entonces yo ¿Y cambiaste algo En el coche En los neumáticos? No, no, no Sí Llevábamos los neumáticos Los matterraines Sí Son diferentes A los que después Se utilizan en arena Sí 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 Exacto Sí Fue muy divertido Aquello de correr en la nieve El primer año que fuimos Que efectivamente salió de Francia Y estaba nevado Pues el primer día chocamos Directamente O sea No estábamos acostumbrados Que el terreno estaba mojado O nevado Galán frenó Y el coche siguió Y nos chocamos con el que teníamos delante Entonces Tuvimos que coser Todo el parachoque Del coche Con cintillo Y así empezó Y terminó el de acá Pero bueno Te acostumbras Pasamos frío Esa noche Me acuerdo Porque tuvimos que hacer Un montón de kilómetros Y no tenía El coche no tenía calefacción Y tal Un frío del carajo Pero Es lo que hay Como en cada Dakar En esta edición Pudimos ver Esa regla no escrita Del desierto La del compañerismo Y la solidaridad Ese ya conocido como Espíritu Dakariano Hombre El espíritu Dakariano Lo vives todos los días O sea La solidaridad Es día a día Con tus compañeros Con otros compañeros O sea Por ejemplo Te puedo comentar En una vez Una etapa en Duna Había un alemán Pues supongo que sería alemán Porque yo no entendía Ni papa De lo que me hablaba Dos metros Un armario de tío Con una moto preciosa Una KTM preciosa Pero el tipo Bueno Pues no navegaba Se perdía Se perdía el hombre No había forma De navegar Él cogía la línea rey Se metía por las dunas Para arriba Y dunas para abajo Y asfixiado Y me lo encontré A la salida de una duna Me lo encontré El tipo caído Hecho polvo No se aguantaba La verdad es que no se aguantaba Entonces Me paré al lado Le digo Todo bien Y tal Me dijo Que estaba Muerto Que estaba hecho polvo Le di agua Le di unos frutos secos Que llevaba yo conmigo Se recuperó un poco Y bueno Entonces le digo Venga vamos Vente conmigo Y claro Yo si navegaba Y yo cogía Si veía una Una duna Por ahí para arriba Pues cogía Y bueno La La buscaba Alguna alternativa Para pasarla por al lado Y siguiendo siempre un rumbo Pero no recto No la línea recta Sino buscando la forma Más fácil de pasar Y la verdad Es que yendo detrás de mí Así Pasito a pasito Pues salimos Salimos de las dunas Y tal Llegamos a la pista Y ya En la pista Pues claro Él tenía Una buena moto Y Y tiró delante Tiró delante Y siguió Y yo seguí Después a mi ritmo Y cuando llegué A campamento Pues me fue a buscar Dándome las gracias Y tal Y la verdad Porque fue Fue muy Fue muy bonito Muy emotivo Porque ahí tú ves La La solidaridad Y ves como Como bueno Pues ayudas a la gente Y Y para mí Eso es verdaderamente El espíritu Dakariano Cuando Cuando puedes Ayudar a un tipo Que no conoce de nada Pero está en una situación Difícil Y Y que al día siguiente Puede ser tú Entonces Pues para mí Eso es el espíritu Dakariano Es el otro equipo Ganario El de Galán Y el El otro chico ¿Cómo se llamaba? Adolfo 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 Llegaron Dos horas después Porque ya te digo Íbamos muy muy bien Y nos vieron allí Tirados Y efectivamente Se pararon Intentaron ayudarnos Como no había de manera El motor estaba gripado El motor al final Creemos que Salió de la tuna Sobrecalentado Y al dejar de recibir Aire fresco Por pararnos Pues Cogió un momento De O sea Dejó de recibir aceite Un momento Y gripó Y ellos tuvieron La La hombría Y La solidaridad De Amarrar una cincha Y llevarnos Hasta final de tramo Que Estamos hablando De ciento y pico kilómetros No estamos hablando La cincha se rompía Bueno Fue una odisea Pero Sí Sí Ya al llegar al asfalto Ellos siguieron Y ya nosotros Después Nos Nos Remolcó Un Toyota De De organización Que después Nos dejó tirados Otra vez En medio De la carrera No Primero nos Remolcó Un camión Un camión Que iba Con Una Una portuguesa Es una Chica que Corre mucho Tacar en camión Iba como una loca Nosotros pegados A tres metros Porque íbamos Con No con cincha Sino con esos hierros Que se ponen Después Ella llegaba Tarde Penalizaba Paró En medio De la nada Nos largó Y dice Mira hasta aquí Tenemos que ir más rápido Y con ustedes no podemos Y después Un Toyota De estos De apoyo De organización Ya nos llevó Hasta el campamento Siete horas Ocho horas Tardamos en llegar Remolcados Remolcados Y ya nada Ya vimos que no No había posibilidades De cambiar el motor No teníamos otro motor Remolcar Remolcamos A todo Dios Allí Porque veníamos El hecho de haber participado En pruebas como El Camel Trophy Como en la Rainforest Como la One Challenge Es una prueba de camaradería El Dakar Es súper individualista La gente allí va Su bola O sea Allí nadie se ayuda Pero nosotros No íbamos a competir Allí nadie nos iba a dar nada Entonces íbamos a disfrutar Y la verdad Que cuando veíamos Alguien apurado Lo ayudábamos De hecho Ayudamos A un japonés Que era buenísimo En alguna ocasión Siempre digo lo mismo No sé en qué Dakar fue Pero Ayudamos A Carlos Sain Que incluso Le ganamos esa etapa Entramos antes que él Era simplemente ayudar Porque allí no íbamos a ganar nada Al principio Es como más duro Pero después al final Cuando ya cada uno Se va poniendo en su sitio Siempre hay un grupo de corredores Que vas Más o menos con ellos Entonces ahí sí Te pones a ayudarse uno A los otros Colabora Se prestan piezas Y tal Sí O sea que te quedas con Ese buen sabor de boca ¿No? Sí Sí Es una experiencia Única Pero no todo el mundo Está preparado Eso lo reconozco Porque Depende de cada Dakar ¿No? Pero El hecho de Hacerte 600 kilómetros En arena Y dormir Tres horas por la noche No todo el mundo Está capacitado Para hacerlo Y Sobre todo Después Que tu compañero Seas capaz De llevarte bien Con tu compañero Que eso no es fácil Cuando te pierdes Cuando rompes Cuando Te entierras Entonces la gente Se pone nerviosa Nosotros Como yo lo conocía A él Y él me conocía a mí La verdad que nos reíamos Sí Tras esa rotura de motor Rafael Lesme Y Eduardo Naval Se vieron obligados A lavando Sin embargo El otro equipo canario El de José Manuel Galán Y Adolfo Suance Consiguieron hacerse Con la proeza Ellos fueron Los primeros canarios En llegar al lago Rosa Y acabar La prueba Dakariana Con el Toyota Landquist No, te pasa satisfacción Que realmente Lo has conseguido Que tu esfuerzo Ha merecido la pena Y no sé Una satisfacción De haberlo conseguido Pero evidentemente Esto es el Dakar Y como no No fue para nada Un camino de rosas Para los canarios Tanto el equipo De Galán Y Suance Como el de Lesme Y Naval Sufrieron bastantes problemas En este Dakar 2004 No No hicimos nada malo O sea Fue O sea El motor Se gripó solo Como decía Fernando De Vila Que era El muy socarrón Dice Eres el único piloto Del mundo Que rompe un coche Sin estar dentro del coche Eso decía el tío Y yo puedo decir Puedo decir Si porque creo que Si hubiéramos seguido Y nos hubiéramos dosificado Un poco Hubiéramos estado Tranquilamente Entre los 3-4 primeros De la categoría Seguro Siempre cuento Dos anécdotas Una fue Que estaba atardeciendo ya Y que de buena Primera veo Una rueda corriendo Por delante del coche Se nos había salido Una rueda del coche Entonces Eso Pasa porque Si tú apretas Muchos los tornillos Tienes que llevar Una llave Con unos ciertos Newton Pero ahí Eso al final No lo hace Lo tal que La apretamos más El tornillo se recalentó Y la rueda Cortó los 5 tornillos Cuando tú te bajas Y ves que no tienes Ningún tornillo En la rueda Dices tú Y ahora ¿Qué hago? Que no tengo Tornillos No se suelen llevar De repuesto En el coche Con nosotros Tú vas solo Eres autónomo Pero bueno Tranquil Siempre hay solución Pusimos el coche En una duna En lo alto de una duna Estoy ahora A las 11 de la noche Escarbamos las 4 ruedas Desarmamos las 4 ruedas Quitamos los espárragos Rotos De los 5 tornillos A base de cincel Y martillo Quitamos un espárrago A cada rueda Cada rueda Va con 4 espárragos Y montamos las 4 ruedas Y pudimos terminar Esa improvisación Y salimos Y la otra fue Que resulta que se había Perdido La tapa De refrigeración O sea Hay un tanque Donde llevas el agua Que tiene una tapita De plástico Y la tapita Se perdió Se escucha Y ahora que hago Una jodida tapa Esta Porque la temperatura Si sube Te escupe todo el agua El coche se caliente Y no va a por sacar Pues buscamos una piedra La pusimos por debajo La metimos La metimos así La hicimos así La apretamos ahí Y hizo de tapa Y pudimos terminar Y es que Ya se sabe En el Dakar Un día estás en la gloria Y el día siguiente Estás en la miseria O viceversa Hombre En el Dakar La verdad es que en el Dakar Siempre está En la gloria Por decirlo así O sea Estás haciendo algo Que te gusta Es un sueño Al que mucha poca gente Puede llegar Y yo por lo menos En mi caso Pues siempre estuve En la gloria ¿No? Hombre De pasar a Al desastre Pues bueno Cuando te caes Cuando ves que Le fallas Por decirlo así A tus patrocinadores Que al final No le fallas Porque la publicidad En los periódicos Está Y en los medios De comunicación Y bueno Están ahí Y está bien O sea que no es O sea el sueño Es acabar Pero bueno Si no acabas Mientras estás en carrera Sigues teniendo publicidad Y te nombran Y nombran a tus patrocinadores Y bueno Pues la repercusión mediática Es bastante alta Entonces Bueno Como ya te dije También El cariño Y el apoyo De todos los canarios Cuando estás en carrera Cuando tienes que abandonar Pues Aunque caigas Vuelves otra vez A surgir Sobre la marcha O sea No Yo no tengo nada Absolutamente nada De decir Me arrepiento De haber ido A este Dakar O me arrepiento De esto O sea no Absolutamente nada O sea para mí El Dakar ha sido Una forma de vida Ha sido una experiencia Y ha sido una parte De mi vida Muy importante O sea Yo soy otra persona Totalmente distinta Después de haber ido Al Dakar No sé si fue el segundo O el tercero Se me rompió El 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 Diferencial Trasero Otra vez En el 90 Y Bueno Antes Bueno No había como ahora Todos los GPS No había todos los Los controles de paso No, no Ayer una brujana Entonces vimos que Había que hacer una L enorme Para Para llegar al campamento Aquí había un control de paso Con sello No como ahora Que te canta el satélite Y tal Pero claro Esto todo era un mar de dunas Y otro para acá No hubiéramos pasado Era imposible Entonces Decidimos tirar recto Esto eran ocho horas De penalización Pero llegaríamos al campamento Claro Todo el Dakar Se fue por aquí Y nosotros solos Nos vinimos por aquí Y aquí había un campamento De guerrilleros de Gaddafi Que además Le acababan de matar al hijo Hacía cinco días Los americanos Que bombardearon Libia Y mataron al hijo Claro Los Los chiquillos aquellos Porque eran críos Porque eran críos con ametralladoras Nos recibieron con fuego real Nos llevaron detenidos Yo iba con un guerrillero con la ametralladora Apuntándome aquí A mi copiloto se lo llevaron a un camión de ellos Que llevaba un cañón antiaéreo detrás Pero no tenían más de 17 años aquellos soldados Y no sabían lo que hacer Entonces Nos llevaron a un campamento De ese campamento a otro De otro a otro Se nos hizo de noche Cada vez el jefe del campamento tenía más estrellas Y no nos entendíamos con ellos Al final Ellos se pensaron que éramos espías O no sabían que había una carrera Encontramos en un campamento Un médico francés Que hizo de traductor y tal Y les explicó todo aquello Y al final Los moritos nos acompañaron Nos aplaudieron Pero nos habían hecho perder un día Y sobre todo Nos habían disparado Que Antonio se lo pasó Se lo pasó muy mal Cuando vio que realmente Que estábamos contra una pared de espaldas Y apuntándonos con una ametralladora Que dice Fernando nos van a matar Y le dije Bueno Pepe Lo importante es que mueras inmediatamente No que te quedes herido Porque encima luego te machacan O sea que vamos a intentar Que nos disparen a la cabeza Y gracias a Dios Pues escapamos de esa Pero en fin Son muchas aventuras Volvimos a caer en la mierda Y a la mierda salíamos Los últimos Pero además que es que llegamos sin dormir 20 minutos antes de cerrar el control O sea Echar gasolina Y empatar detrás del último Después de la historia De los mercenarios de Gaddafi ¿Qué pasa? Que tuvimos la suerte De que ese día La etapa Fue la primera etapa maratón De la historia Es decir hacíamos 700 kilómetros sin mecánicos Sin mecánicos 450 el primer día Y 300 el segundo Y era un plató Un plató Es como esta mesa De arena De arena Inmenso Claro Yo ahí veía De lejos Las huellas de los de delante Y que iban para allá Y luego tiraban para acá Y yo cortaba por aquí Luego veía que hacían así Y tiraban para acá Y yo cortaba por aquí Y fui acortándoles minutos Y al llegar de la final de etapa En el campamento Apareció la clasificación Yo no tenía ni puñetera idea Y vi que éramos quintos Primer terrícola Primer terrícola Porque estaban los cuatro peyó Que esos eran otro mundo Hacían los cuatro primeros puestos Cada día Del Dakar Y luego era la carrera del resto Y había hecho primero del resto Y además el día siguiente Se salía por orden de llegada Al ser maratón Es decir, no volvía a salir El 270 Si no salía quinto Al día siguiente Que fue muy gracioso Porque Aunque es anecdótico Pero Al día siguiente Por la mañana salimos quinto Los cuatro peyó Se perdieron en el primer cruce Se cogieron a la derecha Era a la izquierda Yo salí El copiloto seguía mudo Llevábamos ya Seis días de carrera Cinco o seis días de carrera Y él seguía mudo No me cantó una nota En toda África Y Y cogí cuatro Había una nota Con cuatro Cuatro bumps Seguidos Llevábamos Cuatrocientos litros de gasolina Nada más salir Lo único que podías hacer Esa noche Era refueling Llevábamos Cuatrocientos litros de gasolina Detrás Con el coche muy pesado Y al coger los cuatro bumps El coche saltó de culo Saltó más en el segundo Caí de morro en el tercero Y di tres vueltas de campana Y a los tres Cuatro minutos Pasaron los cuatro Que se viene Que voy a decir Que en ese momento Aunque no sirva Absolutamente para nada Iba Primer clasificado De la carrera Mira, sí Sí Desgraciadamente Para el día que El día que rompimos el motor Con el montero En 2004 Tuvimos ambas cosas Estábamos ya Era la última etapa De Marruecos Y ya estábamos En el puesto Treinta de la general Acabamos de terminar Una zona de dunas Muy, muy, muy dura Muy complicada Y nos las prometíamos Muy felices Para ya, digamos Mediante una pista Sin problema ninguno Muy rápida Muy fácil de hacer Llegar al final Del tramo cronometrado Y de ahí Y de ahí ya Por asfalto Agua Zarsate Y justo al salir Del mar de dunas Un soporte Del amortiguador izquierdo Es que no me olvidaré En la vida Se soltó Y empezó a hacer ruido Clam, clam, clam Entonces dijimos Bueno, vamos a parar Y vamos a embridarlo Para seguir No tenía mayor importancia Paramos el coche Nos bajamos del coche Con la brida Y estando los dos Enbridando ese amortiguador El motor se paró Y ahí nos quedamos No, porque yo nunca Iba a estar en la gloria Nosotros íbamos a hacer la prueba Y para nosotros Empezar y terminar Era suficiente O sea, eso Lo delante, tío Que es Es como si juegas En el TJD Y quieres competir Con el Real Madrid Y dices tú Pero bueno, vamos a ver ¿Dónde voy yo? Si me dejas jugar En el mismo campo Y con todos juntos Yo ya con estar En el campo Tengo suficiente No se me pase Por la cabeza Que le podamos ganar Tras la edición de 2004 Se presentaba Una edición de 2005 Plagada de equipos canarios Eduardo Naval Volvería a probar suerte Con la moto E intentaría llegar a meta Y ser el primer canario Que lo hiciera En un vehículo De estas características En coches repetirían José Manuel Galán Y Adolfo Suance Y debutarían Alejandro Roque Junto a Octavio Quesada En un Toyota Y también debutaría Al Image Lab Que sería copiloto De Carlos Rentero Pero la suerte En esta edición No estaría Con los canarios El equipo formado Por Carlos Rentero Y el canario Al Image Lab Se vería obligado Al abandono Tras un incidente Bastante fuerte Con unos Bandidos Que les hicieron Abandonar el coche A punta de pistola Y les robaron el dinero También abandonaría Alejandro Roque Quien sufriría Un fuerte accidente Con su Toyota Y finalmente También tomaría El camino del abandono El equipo formado Por Galán y Suance Quienes seguirían El consejo Que había lanzado Tierri Sabin Desde la primera edición Del Dakar Si el coche Se queda en el desierto Y no es posible Repararlo La mejor solución Es quemar el coche Una etapa de 600 kilómetros De duna De duna Y ahí aprendimos Creo que llevamos un Nissan Ya no llevamos un Toyota Y el Nissan estaba modificado Entonces otra cosa Que se aprende O que nosotros aprendimos Muy bien en el Dakar Es que O llevas un coche Que te vale una fortuna Desarrollado por tíos Que saben un montón O coge un coche de serie Lo menos modificado posible Porque todas las modificaciones Que no estén calculadas Por ingenieros Al final siempre hay piezas Que parten Entonces Pues claro La gente Yo cuando veo por aquí No Que la gente le pone una rueda Así a los coches Y tal El coche no está preparado Para eso O sea Por la carretera te va Pero desde el momento Que tú Esa rueda Tenga que hacer Mucho más esfuerzo Debido a su superficie Si los palieres O los O los Enganches de esos palieres O de la transmisión No están calculados Por ahí te va a partir Seguro Por lo que nos pasó Nosotros partimos Un pasante De la transmisión Y nos quedamos Solo con transmisión O trasera o delantera Eso no sale del desierto Ni de la transmisión Y La ley del Dakar Entonces Decidimos quemarlo Aparte nos cogió una tormenta Que lo peor era El problema fue Porque lo quemábamos Era porque Justo esa noche Había una tormenta de arena Y entonces dijimos Bueno aquí puede haber una opción Que es que uno de nosotros Se quede en el coche El otro vaya con el coche escoba Vaya 300 kilómetros Y vuelva a 300 kilómetros Pero que es lo que pasa Que estábamos cerca de Mali En ese desierto hay Bandidos Y nosotros ya habíamos visto Los coches y tal Y si pasa el coche escoba Te hacen firmar un papel Que tú te quedas Bajo tu propia responsabilidad Entonces dejarse a uno Solo en un coche En medio del desierto No merece la pena No es buena idea Y es que 2005 Fue una edición muy dura En ella por ejemplo Falleció Fabricio Meonia Un reconocido piloto de moto Y el español José Manuel Pérez El Carni Quien era un buen amigo De Eduardo Naval Hombre ese año Con el fallecimiento Del Carni José Manuel Pérez El Carni Pues la verdad Pues la verdad que fue duro Porque precisamente Compartíamos equipo O sea En el Dakar Los privados Cuando no tienes dinero Pues tienes que coger A un solo mecánico Y compartirlo Entre tres o cuatro pilotos En este caso Nosotros íbamos compartiendo Al mecánico Y éramos El Carni Jordi Farel Un catalán También muy amigo mío Y este El murciano Antonio Ramos Éramos cuatro Junto conmigo Llevamos Como mecánico Antonio López Otro chaval de Murcia Y bueno Al principio Jordi Farel Tuvo un problema Que se rompió la rodilla Se quedó fuera Y después Bueno Pasó lo de Lo del Carni Y La verdad es que Sí, sí Es duro Es muy duro Porque precisamente En esa etapa O sea El día anterior Él sabía que Las motos Las KTM oficiales Bueno Oficiales Las KTM oficiales De De carrera cliente De ese mismo año Habían tenido Un problema Con la batería Parecía que El alternador No cargaba O no sé Qué pasaba Pero las baterías Se fueron Se rompían todas Y yo me lo encontré Sin batería Tirado sin batería En la carrera En la etapa Y casualmente Había visto Dos o tres kilómetros Antes Una moto oficial Que el piloto Se había caído Y se lo comenté Le digo Mira Carni Dos kilómetros Antes Tienes una KTM Como la tuya Que tiene la batería El piloto se cayó O sea Que puedes ir Coges la batería Se la pones a tu moto Y acabas por lo menos La etapa Así lo hizo Y acabó la etapa Claro Al día siguiente Tú sales Según el puesto En el que hayas terminado Él había acabado Muy tarde Él es un piloto Bueno Era un piloto Rápido Y él Luchaba por una clasificación Yo no Con tal de acabar Me daba igual Pero él luchaba Por una clasificación Y al día siguiente Claro Salió a A recuperar puestos Y fatalmente Bueno Pues tuvo el problema De la caída Y claro Fue una caída gorda Porque él Iba rápido Iba intentando Recuperar su puesto Porque si en el Dakar Te quedas para atrás Ya te es muy difícil Remontar Entonces Bueno Pues hasta cierto punto Incluso Me he planteado De Y si no le hubiese Dicho nada De la batería Ahora estaría vivo O sea Son cosas que te planteas Son cosas muy duras Era amigo mío Conozco a su mujer Sus hijos Estuve en su casa Era parte Del equipo Que habíamos formado Entre los cuatro Con un mecánico Pero bueno Las cosas son así O sea El Dakar es así También en esa etapa Se mató En ese Dakar Se mató Meoni Fabricio Meoni Que llevaba No sé cuántos dácares Y era una de las grandes estrellas Y se esnucó En unos dubis Que habían Que estaban señalados Entonces bueno Hombre Todos sabemos el riesgo Nunca pensamos Que nos va a pasar a nosotros Y nunca creemos Que Que nos va a pasar Pero es que Todas las carreras Cualquier carrera Hasta el rally Más insignificante aquí Puedes tener Un accidente Y Y quedarte Hombre Gracias a Dios Y a las medidas De seguridad Sobre todo Para los pilotos En moto Y todo Pues cada día Van más Van mejor ¿No? Pero bueno Es lógico O sea Es un riesgo Y si no hay riesgo Pues no No hay satisfacción Pero Sí La verdad es que Es duro Fue muy duro Ese día fue muy duro De hecho Con lo de Meoni Y todo Estuvieron a punto De De anular El Dakar Y de Y de pararlo Pero bueno La organización Decidió que no De que se seguía Para adelante Con la carrera Sin embargo 2005 sería El gran año Para Eduardo Navarro Por fin Conseguiría Llegar a la meta En el Dakar Convirtiéndose En el primer Canario Que consigue Llegar a meta En moto Cuando por fin Acabo el Dakar Cuando la última etapa Que es en el Lago Rosa Tienes una etapa De unos 20 kilómetros De duna Bueno Sales por una playa Recorres una playa Toda una recta Por la playa Que no tienes ningún problema Pero después tienes Como unos 20 kilómetros De duna Y sales A una parte Del Lago Rosa Y bordeas Todo el Lago Rosa Por una pista Pues Puedes creer Que las dunas Esas las pasé Fatal O sea Fue Fue muy duro Pasar esas dunas Para mí Tenía mucho miedo De caerme De que pudiese Tener algún problema Esos 20 kilómetros Fueron muy sufridos Hasta que por fin Llegué al Lago Rosa Que ya solamente Era bordearlo Y el Lago Rosa Podrían ser Unos 7 kilómetros Por pista Pues en esos 7 kilómetros Me senté Me senté En la moto Y iba A 30 Sí ya Iría a 30 40 La verdad es que No iba mucho más rápido Sino al contrario Iba sentado Disfrutando de la vista Llorando Llorando como una magdalena Por ver que de verdad Iba a terminar El Dakar Y iba a cumplir Mi sueño O sea Veía desde el otro lado Que ya estaba el podio Veía la gente Las luces La historia La música Todo Incluso muchos compañeros Me pasaron Y me preguntaban ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Y yo No, 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 no Todo está bien Todo está bien Y la verdad es que fue Muy, muy, muy emotivo O sea Esos 7 últimos kilómetros Alrededor de Del Lago Rosa No los olvido Fíjate tú que eso fue En el 2005 Estamos en el 2018 Finales ya Y todavía lo recuerdo Y bueno Los sentimientos afloran ¿No? Entonces fue un momento Muy, muy bonito Quizá el momento Más bonito De De mi vida ¿No? O sea De ver Que voy a conseguir Por fin acabar el Dakar Y cumplir mi sueño Pues fue algo Muy, muy bonito Y esos últimos kilómetros Ya te digo O sea Fueron sentados En la moto 30, 40 Y disfrutando Ese momento Como nada Y llegó 2006 Con otro gran plantel De pilotos canales En motos Encontramos a Remicio Rovino Y en coches Repetían Alejandro Roque Y Octavio Quesada Con Toyota Y Galán y Suánses Con un Nissan mejorado La pareja formada Por Alejandro Roque Y Moisés González Es la última Que conoceremos Esta edición Del Raid más duro Del mundo Será la cuarta ocasión En la que ambos Tratarán de alcanzar Al volante De su autoterreno El tan ansiado Lago Rosa Esto se parece mucho A carreteras Que nos encontramos En Marruecos Son de este tipo De pistas muy duras Y normalmente Te destrozan El coche En Marruecos O sea que Si pasas Marruecos Con el coche entero Ya has hecho Medio rally Alejandro y Moisés Ultiman hasta el último Detalle antes De su partida Hacia Lisboa Donde tomarán La salida El 5 de enero A bordo De su inmaculado Toyota Land Cruiser Recorrerán Los casi 8.000 kilómetros De la epopeyica prueba Con un solo objetivo Disfrutar Sufriendo Pero a eso vamos Pero llegar a Dakar El objetivo es llegar a Dakar Por todos los medios Cumplir la expectativa No será tarea fácil Se trata de una aventura De resistencia En la que la moral y la suerte Juegan un papel protagonista Supeditadas obviamente Por los problemas mecánicos Que surjan Y que ya obligaron a Alejandro A abandonar la pasada edición Ahí es donde entra Moisés Copiloto que debuta en la aventura Pero que se dedica A la mecánica profesionalmente Ambos saben El pilar básico Para su llegada a Dakar El 20 de enero Es el aspecto humano Si nosotros nos comunicamos bien Nos entendemos En lo malo En lo bueno Vamos Como el mejor matrimonio Llegamos a Dakar Seis países De dos continentes Catorce noches A la intemperie Y todo lo imprevisible Que pueda suponer La inmensidad del desierto Les esperarán Bajo los neumáticos De su todoterreno Nos vemos en Dakar Suerte Desgraciadamente Todos los canarios Se vieron obligados Al abandono En esta edición En la que volvió El maleficio Para los pilotos canarios Ya que ninguno Consiguió terminar Siempre quieres clasificarte Y siempre quieres Que el coche sea mejor Y siempre quieres Que tal Pero Creo que tuvimos Que abandonar Porque No teníamos Doble filtro de gasol Y nos pusieron Agua en el gasol Entonces Un momento Que ya empezó El motor a fallar Y si seguíamos Lo reventaban Entonces Hay que tener Doble filtro de gasol O Que te den Tu propia gasolina Pero nosotros Como éramos pobres Teníamos que ir Perdón A la gasolina Y había agua en el gasol O sea que Hay trampos Por todos lados Hay trampos Por todos lados Por todos lados Tiene que estar El loro En África Yo no sé ahora En Sudamérica Como es Pero en África Es así Y finalmente Llegaríamos Al Lisboa Dakar De 2007 Con una importante Participación De equipos canarios Un total de 4 En motos 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 Y José Manuel Galán Que copislotaría A José Manuel Salinero Y una gran novedad Alejandro Roque Daría el salto A los camiones Los grandes elefantes Del desierto El rally Lisboa Dakar Es algo más Que una competición Deportiva Los pilotos canarios Que han participado En él Tuvieron tiempo En su dura travesía De mostrar su solidaridad Con los pueblos Que atravesaron Alejandro Roque Que junto a Jesús Enríquez Consiguió llegar Hasta el final En su camión Nos cuenta la otra cara Del rally africano En participar en camiones En el rally Dakar Y también han sido los primeros En acabarlo Este camión Una enorme máquina De más de 10.000 kilos De peso Se convirtió Durante dos semanas En el desafío De los dos únicos canarios Que han participado En el Dakar En esta modalidad Durante horas y horas Esto fue lo único Que vieron Alejandro Roque Y Jesús Enríquez Desde la cabina De su camión Que cruzó África En algo más Que una carrera Contrarreloj Vas a ponerte a prueba A ti mismo Sobre todo En lo que es conducción Lo que es el aspecto deportivo Te pones a prueba En las zonas complicadas En las dunas Cruzando los desiertos Porque ahí La velocidad no manda Manda más La técnica de conducción El riesgo de la aventura Es por ejemplo Una etapa Que tuvimos este año Que estuvimos Hasta las 3 de la mañana Cruzando dunas De noche Sin ver Más allá De donde estaban Los focos Aquí estamos En medio de la nada Asistiendo Al coche de Albert Que se ha cascado Porque el Dakar Es también solidaridad Como la etapa Que tuvieron que detenerse Para remolcar A un piloto Minusválido catalán O las ayudas Que deja la carrera En su paso por África Va dejando en esa zona Que normalmente No pasaría nadie por ahí Pues material Sanitario Para varios años Material de educación Para varios años Algo más que una carrera Que han vivido Estos dos canarios Los primeros capaces De llevar un camión Hasta la meta En la carrera más dura Del mundo En 2004 Tuvimos patrocinio Del gobierno de Canarias Y del grupo Fred Olsen Con pirámides de Wimar Y los barcos Y bueno Íbamos cortos Porque al final Siempre va muy corto Yo tuve que poner Un dinero de mi bolsillo Que lo hice encantado De la vida Porque era lo que faltaba Para llegar A ir en las Digamos mínimas condiciones Que un Dakar Necesita Y ya después En 2007 Pues Nissan Canarias Nos dio esa oportunidad Habíamos hecho La copa Nissan Un par de años El campeonato de España Y Y aquí sí que ya fuimos Con la lección aprendida Aquí fuimos ya Más relajados Y al final Salió todo perfecto Es que no tuvimos Que cambiar Ni una rueda ¿Cambiaste algo De la preparación Del Dakar 2004 O la del 2007? Sí, hombre El Montero Era mucho más rápido Y más Más estable Más Más vehículo de carreras La Nissan La Nissan Era prácticamente Una Nissan Navara Como las que Se ven por Canarias En la agricultura O en la construcción Le cambiamos La suspensión Le pusimos Un Digamos Un chip Que potenciaba Un poco más En zonas de dunas Pero poco Era Un vehículo Lo más cercano Era el vehículo Más cercano A un vehículo De calle Que había En todo el Dakar Un Dakar 2007 Que nos dejaba Imágenes como esta Uno de los todopoderosos Camiones Kamás Incomodando A Lesmes y Naval En una de las Etapas africanas No te lo podéis imaginar El miedo que se pasa Son camiones Camiones Pero que van a Creo que tienen La potencia Digamos Cortada Y tienen una velocidad De 130 140 km por hora Pero van a esa velocidad Y ellos Te avisan Con el sentinel De que van detrás Y tú Apártate Y si no te apartas Ellos no tienen problema Te pasan por la derecha O por la izquierda Pero es que los teniques Que sueltan esas ruedas Pueden pesar 10 kilos 15 kilos O sea Es que Te destrozan el coche Entonces una vez Que lo ves venir Porque además Aunque tú vas generando polvo Cuando oyes el sentinel Miras por el retrovisor Y a lo mejor Si es una moto O otro coche No lo ves Pero el camión Ves la batería De focos Que lleva arriba Del todo Eso está por encima Del polvo Camión Vete O sea Vete de la pista A 100 metros Y pasan Como aviones Como aviones Y dejan la pista Impracticable O sea Esa es otra De las cosas Que yo viví en 2007 Que no vivía en 2004 En 2007 En 2007 Siempre estuve Por detrás De los camiones Porque la potencia De la Nissan No daba para más Entonces Era Un campo de trinchera Directamente te tienes que apartar Los rusos son una brutalidad Buenísimos también Buenísimos Espectaculares Pero Qué flau también Tras una larga carrera Al final serían solamente Dos los equipos canarios Que llegarían a meta Alejandro Roque Y Jesús Enríquez Serían los primeros canarios En llegar a meta En camión Y finalmente Rafael Lesmes Y Eduardo Naval Llevarían su Nissan Navara De Nissan Canarias A la meta final Del Lago Rosa El El ver el Lago Rosa Es Es como Como si Se te quitara Una presión Que llevas dentro Desde hace años Y que no te lo crees Y Y digamos El último tramo Del Lago Rosa Son 10 kilómetros 15 kilómetros Pero vas asustado Vas asustado Diciendo Bueno A ver Qué va a pasar aquí Vas Vas con mucho miedo Con los nervios de punta Hasta que por fin Ya pasas por debajo Del Digamos De la De la entrada Del Del tótem de meta Y ya lo que te digo Es que no sientes ni alegría Lo que sientes es Descanso Dices Por fin Se acabó Ahora sí Es una sensación de alivio Un alivio bestial De todo De todo De todo No 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 es fácil Transmitir Las vivencias De un Dakar O sea Tú vuelves Del Dakar A Gran Canaria O a Canarias O a Madrid O a Berlín Y estás todavía En una nube Durante Un mes Un mes y medio Estás totalmente Estás en otra galaxia Te cuesta mucho Volver a Digamos A aceptar La realidad De cada día A trabajar A ver a la familia Lo haces con mucho gusto Pero Estás en la inopla Y así acaba La primera parte De esta miniserie Documentaria En el próximo capítulo Seguiremos descubriendo Aventuras De nuestros Representantes En el Dakar Tanto del africano Como del sudamericano En el Dakar ¡Gracias!